Hola, mi nombre es Doris James, soy la directora de diseño industrial en la Universidad de Icesi. Quiero que tengas en cuenta que todo lo que te rodea tiene diseño, todo lo que tú puedes tener a tu alrededor es palpable y todo te resuelve situaciones y te permite realizar actividades que solamente con tu cuerpo no podrías. El diseño industrial nace en la Universidad de Icesi respondiendo a las necesidades del medio de la sociedad caleña, de la solicitud de la región que teniendo como meta la competitividad, la productividad y el desarrollo de productos y servicios innovadores solicita la formación de diseñadores industriales. Hace 20 años aceptamos ese reto y hoy teniendo en cuenta que la demanda de ideas innovadoras y creativas que nos lleven a desarrollar proyectos exitosos vinculados a la fabricación, la ciencia y la tecnología es creciente, cada vez mayor lo estamos demandando, lo estamos solicitando. Asimismo, esa demanda exige que formemos diseñadores integrales que sean competentes para el medio laboral. En la Universidad de Icesi, teniendo en cuenta esa necesidad y esa demanda, formamos diseñadores integrales, ellos responden con el desarrollo de ideas para suplir las necesidades de las personas pero también de las organizaciones, de las empresas por medio de productos, procesos y servicios que además de innovadores son funcionales, estéticos y amigables con el medio ambiente. Algo que nos caracteriza en la Universidad de Icesi es que estamos formando a nuestros estudiantes para que tengan las capacidades de analizar el mundo y responder de manera eficiente y satisfactoria a esas necesidades pero protegiéndolo también. Somos parte de la sociedad de consumo pero no por ser parte de ella vamos a dañar el ambiente, vamos a dañar el mundo sino que lo vamos a proteger respondiéndole a esa sociedad. Proporcionamos bienestar y el bienestar es individual, es social y también es empresarial. Para responder a estas necesidades y a lo que el mundo está solicitando nosotros formamos a través de metodologías activas donde el aprendizaje por proyectos, el asumir y el enfrentar retos empresariales donde trabajamos con necesidades reales, usuarios reales y en contextos reales para solucionar problemas a través del trabajo en equipo con un 50% de componente práctico. Esto nos lleva a que nosotros podamos responderle a la demanda del mundo laboral donde nuestros egresados pueden desempeñarse como diseñadores de productos, diseñadores y creadores y desarrolladores de productos, bienes, servicios, procesos, inclusive experiencias de consumo, experiencias de uso, también pueden ser coordinadores, directores o diseñadores en el sector de los empaques. Son o somos, en este caso me incluyo, directores o jefes de innovación. Ustedes saben que la innovación mueve al mundo, la innovación mueve al diseño, el diseño vive por la innovación. Trabajamos en empresas como Carvajal Espacios, tenemos nuestros egresados participando en procesos que generan impacto también en Unilever, en Smurfit, en Jambal Internacional y en Damapa, solamente para mencionar algunas. No solamente los formamos para que hagan parte de las organizaciones y las empresas, tenemos una fuerte inclinación por el desarrollo del emprendimiento y en este momento tenemos, son muchísimos los egresados que nosotros tenemos que han generado modelos de negocio innovadores que radican en el diseño de producto y el diseño de servicios como protagonistas. Algunos casos de éxito, Lina Giraldo Estudio, que también hizo una especialización o hizo estudios en gastronomía y fusiona estas dos disciplinas, el diseño industrial y la gastronomía, y tiene un modelo de negocio muy interesante para suplir las necesidades de los restaurantes en lo que tiene que ver, obviamente, con su entorno objetual, con cómo se sirve la comida, cómo se debe consumir la comida y diseña para las necesidades muy especiales y particulares de cada restaurante. Tenemos también a Moac Estudio. Moac Estudio es un emprendimiento de unos estudiantes, una empresa sólida, muy bien constituida, donde ellos prestan servicios de diseño industrial, diseño de producto a diversas empresas del mundo, lo que les permite ser partícipes de esa producción de diseño industrial a nivel mundial y diseñan para diversas empresas. Tenemos también muchas empresarias que se han ido por el lado de los accesorios, el calzado, la moda, porque el diseño industrial a ser integral permite tener conocimientos que ayudan a que nuestro diseñador tenga mente amplia y de acuerdo a las necesidades del contexto pueda resolver aquellos problemas que se presentan. Diseño industrial es internacional. La internacionalización, siendo tan importante en la Universidad Isesi, nos ha permitido que muchos de nuestros egresados también estén laburando en estudios de diseño en Nueva York, estén trabajando como diseñadores de empaques en Sudamérica y tenemos otros que están trabajando inclusive en empresas de prensa, de comunicaciones también en Nueva York. Formamos diseñadores integrales listos para emprender, para gestionar proyectos y para participar en la competitividad de la región y del país. Los invitamos a que nos visiten, somos de puertas abiertas y estamos dispuestos para ampliar la información que ustedes necesiten. ¡Gracias!